Toda una de las diputadas y diputados se comprometan a cumplir su palabra y a legislar por el derecho a decidir las leyes de identidad y otras reformas que abajo detallamos. Asimismo manifestamos que por única exclusión, con el único fin de evidenciarles que de ningún modo nos escuchan es que no dañaremos el mobiliario del Congreso, es que no dañaremos el mobiliario del Congreso ni la radio y la toma que de necesidad y pacífica, la cual recordamos ya fue instalada. Pedimos a quienes asumen que por esta ocasión nos acompañan en este modo de expresión, lo cual no significa que les estimemos todas las otras formas de lucha que se han desarrollado con los años. A las autoridades les exigimos, meta de trabajo resolutiva con el Gobernador, Presidente del Congreso, Rector de la UAP y de la Universidad Iberoamericana, Presidenta Municipal de Puebla, para que se atienda las siguientes demandas. A. Se realice una fuerte campaña de sensibilización en el que converjan universitarias de la UAP, voluntarias o bajo un esquema similar a sus servidoras de la Nación, y se puede hacer una campaña de sensibilización y confinización sobre la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, contra la criminalización del movimiento de mujeres. Si el gobierno genera la extracción a una campaña de sensibilización sobre la comida chatarra, es aún más urgente una campaña entre las mujeres y hombres de Puebla para atajar la violencia de género. B. Se disputa públicamente los alcances de la alerta de género y acepta las propuestas de las universidades. B. Se integre voces intelectuales universitarias verdaderamente comprometidas para renovar instituciones como el Instituto Poblano de las Mujeres, o de plano, volver a integrar espacios como el Centro de Estudios de Género de la UAP, que ha violentado a mujeres y protegido a profesores acosadores. D. Se integren reformas de ley, reglamentos y actos administrativos para A. B. Integrar de nuevas cartas de nacimiento, donde se indique primer y segundo apellido, eliminando las leyendas de apellido paterno y materno, con lo que se da a las parejas la oportunidad de escoger el apellido de sus hijas o hijos y la obligatoriedad patriarcal de la actualidad. D. Se duplica el presupuesto a la fiscalía especializada en violencia contra la mujer. D. Se agregue el género no ordinario para las personas administradas como mujer que no deciden una adquisición sexogenérica obligada. D. Se garantice el reconocimiento legal de las mujeres y hombres trans cuando éstas se quieran realizar su cambio legal. D. Esto quiere decir aprobar la ley A. D. Se agregue una línea similar a la línea de suicidio para atender a las mujeres que tengan dudas sobre la violencia, sus grados y acciones pertinentes. D. Se agregue como falta administrativa en el listo cibernético la incitación al odio y a la violencia contra las mujeres, pudiendo cualquier persona denunciar y que se proceda realizando atención oportuna ante personas que promueven violencia y podrían estar involucradas en actos de la misma. D. Se agregue una reforma a la ley de educación del Estado para que impacte las materias de género y diferenciación de género, prevención de la violencia del mismo, caracterización del patriarcado y sus efectos nocivos en la sociedad. Aplica para todos los niveles educativos y para educación pública y privada. D. Exquisimos que se emita una ley en la que quede prohibida la diferenciación de salarios entre hombres y mujeres. D. Exquisimos que la discriminación por causa étnica o género tenga como penalización faltas administrativas, multas, hasta penas privativas de la libertad, disolución de asociaciones o clausura de establecimientos. D. Exquisimos el desnidio en los casos de sterilización forzada de mujeres indígenas pobres. D. Exquisimos aumento del presupuesto en doble policía en los universitarios del gobierno y del Estado para acompañar a mujeres en sistemas de violencia donde se provee atención psicológica, apoyando para obtener empleo, refuerzo en caso de violencia y atención médica. D. Exquisimos que se realice una ley para una paternidad paternidad responsable y además de penalizos con mayor severidad a los padres que abandonan al servicio de las hijas buscan mil preceptos para la violencia y responsabilidad. D. Exquisimos que se enfrenta una comisión interuniversitaria para revisión de los casos de violencia de género y apoyo a las mujeres víctimas a efecto de que las universitarias tengan acceso a la justicia, así como revisar los planes y programas de estudio para que contengan temas sobre la situación de género.